Ya han sido varios los éxitos que nos identifican como Canal Infantil. Por eso Etc. exhibe series tan importantes como... Dragon Ball GT, la famosa serie sigue y promete increíbles aventuras. Diez años después, todo ha cambiado. Y nuevas aventuras esperan a Goku y sus amigos. Digimon, un grupo de niños que junto a simpáticos monstruos digitales luchan contra el mal. Yimikuban, el señor músculos, un superhéroe moderno, pero con un solo defecto, es demasiado torpe. Pokémon, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Doraemon, Ninja Boy Rantaro, el detective Conan, Sailor Moon, Ranma Media, Slamdan, Las guerreras mágicas, Mikami, la cazafantasma, Kitaro, Dr. Slam, Voltron, el jinete sable. Analizando las necesidades y preferencias de nuestro público, nace Etc.net, nuestro sitio en internet. Entrando a www.etc.cl, los niños se encuentran con un mundo de información. Etcetera TV es el canal favorito de los niños.